Hola muy buenas, buenas señores, este cuchillo es un Dursus de la casa Joker española, que es un cuchillo que, perdón, me tenía loco porque tiene una, me gusta a mi que tenga una buena pala, era un buen cortador y sin embargo de grueso tiene 5 milímetros, tenía y tiene un gran puño y como veis pues le he metido bastante traya y está bien, pero que me ha ocurrido, bueno señores, pues ahora lo vais a ver, vale, lo que me ha ocurrido es que examinándolo después de una batalla, no sé si lo podréis ver así, vamos a ver así mejor, mirad, lo veis, yo lo veo bien, no sé si ustedes veis lo que ha pasado aquí en el filo, aquí, es como si se hubiese doblado este trocito de aquí de la barriga, esta barriguita de aquí, pues como si se hubiese doblado, vamos de hecho es que se ha doblado, yo no he hecho palanca con él, la verdad que no, pero si he trabajado, he hecho baltoning, he hecho un poco de todo, trabajo fino, trabaja muy bien el, el, el trabajo fino, es un buen cortador, ya lo diseñó el grupo S9, ya se encargó de que fuese un gran cortador, aunque y el compañero del canal, el polaco, le he metido una traya increíble y lo resistió y sin embargo, pues conmigo, pues mira, yo esto no le he metido ni la mitad, ni un cuarto de lo que él, él tiene un vídeo, que os aconsejo que os paséis, en el cual le he metí una traya y a este cuchillo increíble, y el cuchillo lo soporto perfectamente, pero en mi caso, pues... de hecho, ya he... me puse en comunicación con... con la casa Joker, vamos a ver, para que lo veáis bien... y me dijo que sin problema es que se lo mandara, que me mandara uno nuevo, ¿vale? Entonces no es que esté descontento, ni mucho menos por eso. También os voy a decir la verdad, desconozco si... si a lo mejor me venía así, pero... no lo sé, porque no lo investigué en ese momento, pero estuve repasándole el filo de la otra vez y limpiándolo y eso, y fue cuando me di cuenta de lo que había pasado. Si os doy cuenta aquí, aquí, si miráis en línea, veis... y veis lo que hace ahí el filo. Como una olita, así que bueno, desde aquí no se nota de lo más pena. Aquí no se nota porque aquí no está afectado, lo que ya ha sido afectado es la parte más débil. Desde ahí se ve, si lo miramos recto, vale, lo tengo justamente enfocado en la mitad. Pero como mejor se ve, es así, de frente, ¿vale? Veis que está la línea, está con respeto a la punta. Aquí tiene una... un doblez. Pues nada, aquí tenéis a la espera de... de garantía, ¿vale? Así que hasta la próxima, señores. Bien. 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 Bien.